El hogar Los invito, amigo, a ver que veniendo se hagan de olvidar Los despejos de amores perdidos que suelen los ojos de San Antonio Yo sabido tres veces beber en la fuente de su labio rojo Y la luz de su lácteo sol, muchas luchas de amor me embriagó Pero, amigo, ella me olvidó y en el vino cristal de esta copa Me parece que me la boca de mil besos, mi boca de su alma En mi alma quedaron destellos que me matan y que no se van Pues por más que intento no lo puedo, esa luz en la que va a apagar Si esta noche borracho me ven, a mí mismo me quiero engañar Y es por eso, amigo, que invito a bebamos, me quiero aturdir con llantas Yo sabido tres veces beber en la fuente de su labio rojo Y la luz de su labio rojo, muchas luchas de amor me embriagó Pero, amigo, ella me olvidó y en el vino cristal de esta copa Me parece que me veo la boca que mil veces mi boca dejó